Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, El Mundo de Virginia. Aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hoy hablaremos de euros, específicamente de la moneda de 20 céntimos de Francia del año 1999. Francia es un país que se encuentra ubicado en Europa occidental, abarca ciudades medievales, villas alpinas y playas mediterráneas. París, su capital, es famoso por sus firmas de alta costura, los museos de arte clásico como el Louvre y sus monumentos como la Torre Eiffel. El país también es reconocido por sus vinos y su gastronomía sofisticada. Los dibujos de la antigua cueva de Lascau, el Teatro Romano de Lyon y el imponente Palacio de Versailles dan fe de su rica historia. En Francia, antes del euro circulaba el franco francés. Esta divisa se utilizó por primera vez en 1360 para el rescate del rey Juan II de Francia. Por tanto, fue la primera de las monedas anteriores al euro en esta lista en haber pertenecido a la Unión Monetaria Latina. Un intento de fijar las tasas de cambio entre varios países europeos. Esta unión, que existió desde 1866 hasta 1927, tenía el objetivo de vincular el valor de ciertas monedas europeas entre ellas. Por tanto, el franco continuó como la divisa principal de Francia hasta que adoptaron el euro como una moneda fiduciaria en enero de 2002. Fue la moneda oficial de Francia antes de la entrada en circulación del euro entre el 1 de enero de 1999 y el 17 de febrero de 2002. Se dividía en 100 céntimos. La creación de la Unión Económica y Monetaria se propuso a finales de los años 60. Los principales argumentos a favor de su adopción fueron una mayor estabilidad económica y un comercio transfronterizo más fácil. El euro comenzó su andadura en 1999 cuando 11 países, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Lucemburgo, Países Bajos, Portugal y España, fijaron sus tipos de cambio y crearon una nueva moneda con una política monetaria que pasó al Banco Central Europeo. Al principio, el euro era una moneda invisible y solo se utilizaba para fines contables. Tres años después, en el año 2002, las monedas y los billetes en euro llegaron a la circulación y las monedas nacionales se retiraron gradualmente. Todas las monedas en euro tienen una cara común en el reverso, mientras que en el anverso es diferente para cada nación. Para la cara nacional francesa de la primera serie de monedas en euro se examinaron más de 1.200 diseños. Una comisión presidida por el ministro de Economía y Hacienda eligió tres diseños diferentes para cada una de las denominaciones específicas. El diseño seleccionado para la primera serie de monedas de 1 y 2 euro es una obra del artista Joaquín Jiménez. Las monedas muestran un árbol, símbolo de la vida, la continuidad y el crecimiento. En el centro de un hexágono rodeado por el lema republicano francés Liberté, Egalité, Fraternité, Libertad, Igualdad y Fraternidad. Las monedas de 10, 20, 50 céntimos recogen el motivo de la sembradora, una constante en la historia del franco francés. Diseñada por Laura Enjorlo, esta imagen atemporal y moderna a la vez representa una Francia que se mantiene fiel a sí misma al tiempo que se integra en Europa. Las monedas de 1, 2 y 5 céntimos muestran a una mariacne joven y femenina con rasgos marcados que personifican el deseo de una Europa sólida y deuradera. Una grabadora de la Casa de la Moneda de París, Fabiagne Cortiade, es la autora del diseño. La moneda que hoy les muestro es de 20 céntimos del año 1999. En el anverso o cara nacional, aparece la imagen de la sembradora. Oscar Rotti fue su creador, a quien debemos esta imagen de la sembradora. Esta joven de perfil, con el gorro frigio que siembra bajo el sol naciente, es uno de los símbolos más famosos de Francia. Su vestido ondea el viento, lo que acentúa la sensación de movimiento. Durante muchos años, la sembradora ha formado parte de la vida cotidiana de los franceses, decorando sus monedas y sellos. Este diseño rinde homenaje a la tradición numismática francesa, manteniendo vivo un símbolo que ha estado presente en la moneda francesa durante más de un siglo. Este diseño, realizado por Oscar Rotti en 1897, es uno de los más reconocibles en la historia de las monedas francesas. Su adopción en las monedas de euro subraya la importancia de este símbolo en la identidad nacional de Francia. Aparece la leyenda L. Jorio o Rotti RF de República Francesa y 1999, el año de acuñación. En el reverso, o cara común, presenta un mapa de Europa que incluye los antiguos 15 miembros de la Unión Europea, pero en ediciones posteriores se modificó para incluir todos los países miembros. El mapa está rodeado por 12 estrellas que representan a los primeros 12 países miembros de la Unión Europea. En la parte inferior derecha aparece el valor de la moneda, 20 euros 100. El creador fue Luc Louis. Aparece la leyenda 20 euros 100 LL. Otras características técnicas de la moneda. Rareza común. País emisor Francia. Período Unión Europea 1999 a la actualidad. Tipo de moneda, moneda circulante. Denominación 20 céntimos, año 1999, aliación Oro Nórtico. Canto liso con muesca, forma flor española redonda con 7 muescas. Peso 5,74 gramos, diámetro 22,25 milímetros, grosor 2,14 milímetros. Si te has preguntado, ¿Qué valor tiene la moneda de 20 céntimos de euro de Francia del año 1999? El valor numismático de una moneda de 20 céntimos de Francia del año 1999 puede variar según varios factores como el estado de conservación, la demanda entre los coleccionistas y si la moneda presenta alguna característica especial como errores de acuñación. Según el portal WEG Numismático For Honor, el precio oscila entre los 0,08 euros y los 4,94 euros. Este precio que solo sirva como una orientación no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Estas monedas de 20 céntimos de euros de Francia no son solo valiosas en términos monetarios, sino también nos enseñan a conocer la historia y el arte de ese país. Su búsqueda y coleccionismo no solo es una inversión, sino una pasión que lleva a muchos a descubrir las peculiaridades y la historia detrás de cada pequeña pieza de metal. Para obtener un valor preciso, se recomienda consultar catálogos numismáticos actualizados o realizar una tasación con un experto en numismática. Las monedas de 20 céntimos de euro de Francia tienen curso legal en toda la zona euro y la puedes obtener fácilmente para tu colección. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la numismática. Espero que hayas disfrutado descubriendo los detalles y el significado detrás de la moneda de 20 céntimos de Francia del año 1999. Si te ha interesado este contenido, no olvides darle un like, dejar un comentario y suscribirte para más emocionantes exploraciones en el mundo de las monedas y la cultura. Nos vemos de nuevo en este canal del Mundo de Virginia como cada martes, jueves y domingo. Hasta la próxima y seguimos explorando.